La Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales Bueno, con el mayor gusto voy a responderle su pregunta. La Asociación Gnóstica lleva ya más de 30 años de fundada en todo el hemisferio occidental. En la actualidad cubre todos los países de América del Sur, desde Colombia hasta Argentina, incluyendo Brasil y todas las Guayanas. También en toda Centroamérica se encuentra organizada perfectamente la Asociación. También en Estados Unidos se encuentra muy poderosamente en Nueva York, en Washington, al igual que en Canadá se está estableciendo en este año el Centro de Investigaciones Gnósticas Antropológicas, donde ya la organización se integra con grupos de científicos e investigadores del átomo, ya que la Gnosis también abarca en su parte y su especialización la ciencia. Al igual, también se encuentran ya en diferentes partes del mundo, en África, Nigeria, en Europa, España, Alemania, y también próximamente seguirá esparciéndose por toda Asia y Medio Oriente. En México, en la actualidad, en toda la región del norte de nuestro querido país, se encuentran más de 30 centros de investigaciones gnósticas antropológicas. Y en el sur, en esta actualidad, han salido, en su última graduación, 30 instructores que asistirán a las diferentes plazas que cubren nuestra región sur. En México está cubierto de norte a sur y de costa a costa. Están más de 60 centros trabajando con más de 108 instructores que dan este tipo de enseñanzas. Señor Salazar, ¿se requiere alguna condición especial para ingresar a esta asociación? Bueno, como lo decía anteriormente el presidente de la antropología gnóstica, no hay diferencia de clase ni social o diferencia de credo religioso. Y lo único que requisito se podría decir que se necesita para pertenecer a la asociación es ánimos y ansias de querer transformarse, de querer cada vez cambiar y encaminarse a derroteros superiores, ya que lo que se busca sintéticamente en la organización, es que cada uno de nosotros, los seres humanos, salgamos de los problemas, traumas, prejuicios, y nos convirtamos en triunfadores en el ámbito social, en el ámbito del hogar y en el ámbito de nuestros estudios en general. La pregunta que le voy a hacer a continuación es con toda la honestidad de que yo pueda ser capaz. Y es la siguiente. Toda esta gran organización, según ha dicho usted, requiere de fondos. Entonces, quisiera yo saber de dónde salen todos los fondos para este movimiento. Bueno, con el mayor gusto responderé a esa interesante pregunta. En fin, la organización en todos los países donde se encuentra establecida siempre cubre el requisito de ser respaldada por los gobiernos, es decir, tienen su personería jurídica como también la tienen aquí en México, pero son siempre sin ánimos de lucro. La organización cubre sus gastos a través de cuotas médicas que dan los miembros, es decir, los miembros aportan cuotas, pero para el sostenimiento en general de la casa donde funcionan los estudios y para las diferentes actividades, así como se realizó en el Congreso de Antropología Gnóstica en Guadalajara, donde 2.300 personas asistieron de todo el hemisferio occidental, todos a través de un año comenzaron a dar una ayuda de un dólar mensual. Con ese dólar mensual que dieron todos de manera espontánea, se pudo realizar un congreso que al Departamento de Turismo de Jalisco le dejó una entrada de unos de medio millón de pesos. Entonces nosotros trabajamos sin ánimo de lucro, pero cuando tenemos que realizar algún evento o sostener nuestra organización en cada ciudad, cada miembro da una ayuda de acuerdo a sus posibilidades. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.